442 técnicas de enfermería, 448 consultas telefónicas y 704 actividades de formación y valoración de los pacientes. Son los datos que el pasado año tuvo la consulta de enfermería en reumatología del Hospital General de Valencia. Tan solo un ejemplo del trabajo que realizan estas profesionales. A pesar de que no existe la especialidad como tal, sí que como enfermeras de reumatología nos movemos bastante. O por lo menos es lo que intentamos. Hay enfermeras que llevamos más de 20 años en el servicio de reumatología y entonces queremos darle un empujoncito año tras año a la enfermería haciendo estas jornadas. Son las terceras jornadas autonómicas de enfermería en reumatología. Un encuentro formativo y científico con un objetivo claro. Dar a conocer la enfermería reumatológica, ya que es un poco desconocida para todo el mundo que no trabaja en este ámbito. Entonces nuestra idea es que toda la enfermería de otras especialidades y sobre todo de atención primaria y estudiantes conozcan nuestro trabajo y a qué nos dedicamos. Y para ello se ha contado con enfermeras especializadas que han abordado desde la monitorización del paciente hasta el tratamiento farmacológico. Realizar la monitorización tanto de la actividad de la enfermedad como de la adherencia terapéutica del paciente podemos saber de una manera precoz si el medicamento que el paciente está recibiendo está haciendo el efecto suficiente o si es necesario cambiar. La educación también ocupa un lugar prioritario para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades reumáticas como la artritis o la osteoporosis. Hay gente que lo asume bien, gente que lo lleva fatal, que no reconoce su enfermedad. Entonces cuando llegan a la consulta tienes que ser un poco expectante y ver quién te viene, cómo te viene, tener un poco una entrevista empática con ellos y luego ya a partir de ahí educar. De hecho estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular aumentado por lo que es muy importante controlar los factores de riesgo. Lo que son hábitos saludables va a influir mucho en la calidad de vida del paciente con artritis reumatoide. Se sabe ya que el paciente con artritis reumatoide fumador el tratamiento no se asimila igual que uno que no fuma. Así en una primera consulta se examina al paciente y se determinan esos factores de riesgo. Lo que hacemos en esa primera visita de un paciente que llega a nuestra consulta es actualizar sus datos, hacer una anamnesis, hacerle un screening de factores de riesgo. Y bueno, según todos esos resultados, pues intentar hacer un plan de cuidado, solicitar las pruebas y programar un seguimiento. Y siempre decir que después de esa visita que el paciente tiene conmigo, siempre se le programa una visita con el reumatólogo. En estas jornadas se ha hablado también de este trabajo bidireccional entre los profesionales de reumatología que intervienen en el seguimiento y tratamiento de un paciente. La enfermedad se trata mejor desde el inicio.